¡La doctora Rosnery Bravo! ¡Hola! ¡Mamita linda, preciosa! Pues qué... Yo estoy pensando que va a haber ya el cuarto aniversario del programa Nocturninos y que la doctora no tiene quien la acompañe al aniversario y la doctora es joven, guapa, dispuesta, ¿no? Fíjese, doctora. Soltera. Soltera, en casa del herrero son de palo. Oye, con mucho que ofrecer. ¡Harto conocimiento! Ya cállese que me voy a volverlo. A ver, Jan, pregúntale a la doctora, por favor. Yo le quiero preguntar, doctora, bueno, más bien aquí el que dice tío Toño, dice, mi hermano rompió el compromiso con su entonces novia y hace seis meses nos presentó a su nueva pareja, un hombre que le lleva diez años. Apenas estábamos procesando la situación cuando nos salió con que se van a casar y quieren adoptar. No sé si es intolerancia o simple sentido común, pero aunque estoy a favor de lo primero, lo segundo me parece fuera del lugar. Insisto, ¿qué culpa tiene uno como sea, pero y la criatura? Sí, hay un poco de intolerancia aquí, ¿no? O sea, me parece muy valiente la actitud de... ¿Es su hermano, dice? Sí, su hermano. Y que lo haya compartido con ellos, que se haya atrevido a romper un compromiso con una mujer, o sea, en aras de asumirse. Es como muy valiente esto, ¿no? Muy honesto, además. Y entonces les presenta a la nueva pareja, la familia ya la está poniendo pero, porque él quiere tener hijos, o bueno, perdón, adoptar. Se me hace que hay un actitud intolerante de este lado. Ok, entonces, el hermano resulta que era, digamos, heterosexual. Pero descubrió que... Y a tiempo se salió. Era homosexual y que le gustaban hombres mayores. Yo insisto, tenemos que entender que la sexualidad es como las huellas dactilares. Es totalmente diferente en cada quien. No, pero él con lo que tiene problema no es con que sea gay, sino con que quieren adoptar. Espérame, no, todo es un problema. No, dice que no tiene problema con lo primero, o sea, con que se case. No, 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 espérame. Pero que con que la criatura... Porque además no se está viendo la prioridad, ¿no? Él dice que qué culpa tiene el niño o la criatura, pero más bien es un tema de hogar, de prioridad. O sea, estos niños tienen derecho a tener un hogar. Perdón, doctora, insisto, aunque Paula me vea con ojos de pistola, pero tiene problema de que sea gay. Yo ni te estaba viendo, fíjate. Si no tuviera problema y que fuera gay, no le importaría que adoptara o no. A mí me parece que la cuestión de cuestionar... Bueno, cuestionar la adopción significa que tampoco... La cuestión de cuestionar. Qué buena cuestión, doctora. ¿Qué cuestionar? Como tiene calientes en el lenguas la traba. Ya no puedo, bueno, Nicolás. No importa, doctora. Pero esto de cuestionar la adopción se me hace que también niega lo anterior. O sea, hay un cuestionamiento a la pareja entre dos personas del mismo sexo. Yo creo que va por ahí, porque no tendría por qué cuestionarse un hogar. No importa que los dos sean hombres o los dos sean mujeres. O sea, la pareja heterosexual tampoco garantiza una buena maternidad. No, no, no. Ninguna sexualidad te garantiza la felicidad. A ver, Ischel Cisneros, una pregunta, por favor. Bueno, dice Juan Jaime, mi novia y yo aún no hemos tenido relaciones. Solo jugamos y nos tocamos. Hace unos días, ella me complació oralmente y yo le quise devolver el favor. Pero a la hora de la hora no supe qué hacer porque cuando lo probé no me gustó mucho y dejé de hacerlo. Siento que no estoy siendo justo con ella y quiero saber si hay algo que pueda hacer para poder retribuirla y hacerla sentir bien. ¿Sentiría algo de miel para cambiar el sabor? ¿O qué me sugiere? Bueno, primero hay que partir de que la gente huele, la gente sabe y esto sea su hombre o mujer, ¿no? O sea, de pronto hay como un cierto tinte machista, ¿no? De que la mujer huele y sabe mal, pero no se pone a pensar que él también huele y sabe para ella. O sea, él no sabe tampoco si ella se sacrifica en probarlo para complacerlo o como sea. Claro que hay métodos, hay aceititos, polvitos y demás y lubricantes y hay la idea del baño previo, pero que lo hagan juntos. Puede ser para empezar a entrar en materia, pero hay que aceptar que la gente huele y sabe. La vagina huele a pescado. No. No. No, no, no. No, escuchen, 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 escuchen. Es un cliché. Es un cliché. Que no piensen que es un sachete, es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Ah, no, no, pero ni lo de él. Que puede ir a... Pero tampoco el pene. Sí. ¿Sabes a lo que huele? Espérame, espérame. Es que se van a escuchar. Paola. ¿A qué huele, paola? Yo no veo nada, yo no sé si sabe lo que huele. De que mi cámara. ¿Qué se va a escuchar? Lo sé perfectamente. Ahora, te voy a decir una cosa. Escúchenme. Que se van a escuchar. Los olores, porque estas preguntas las respondimos muchísimo en TeleHit. La gente quiere que huela la vagina a un sachete de vainilla con cherry o a frutas tropicales, ¿no? Sí. Tiene un olor que además tiene que ver con su química. Con el pH y con todo. Exactamente. Y con el sí, con el acero, ¿no? Ahora, el pene igual, también. Ahora, si un pene huele a bote de basura, pues hay algo ahí que está mal. Entonces, hay que convivir con los olores naturales, pero tampoco debemos de intentar que esto huela como una tienda de Bath & Body Works. Claro, sí. Y que todos huelen. Sí, también nos hacen como los humores naturales. Bueno, Paula, yo todo lo que digo me cuestionan. Lo siento. Tú me entrenaste. Paula, Paula, que venga Doña Tura. Tura, Tura, Tura. Salude. A ver, usted viene cruda, ¿verdad? No, 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 que cruda. A ver, Doña Tura. Con un poquito de jaranqueca. Doña Tura, Doña Tura. Jaranqueca. Doña Tura, vomitó ayer aquí, Doña Tura. No, 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 yo ni vine. Que, por cierto, qué mal dejaron el estudio. ¿Cómo que quema la que vomitó? Que usted no se haga huele. Fue usted, Tura. Varias veces. Yo ni vine, señor. ¿Vomitó? Sí. ¿Vomitó ayer? ¿Qué pasó ayer? No sabes la borrachera que traía. Ay, ay, güey. Doña Tura. Doña Tura es una alcohólica de nervios. Pobrecita también. Pobrecita. Pobrecita, ¿por qué? Llegó. Se desahoga también. Le vomitó encima, Horacio. Le vomitó encima. Casi me vomita encima a mí. Y luego, todos mal, no estamos hablando de los olores. No, no es borracha, es diferente. Humano. Humano. A ver, supermana, por favor. Tuturutú. ¿Qué pasó? A ver, usted fue con nuestro público precioso y usted les preguntó. ¿A qué edad te empezaste a super mega mana masturbar? Se van a quedar chatos. Corre video. ¿A qué edad te empezaste a masturbar? Dios santo, por Dios. A los 15 años. Muy bien, muy bien, a los 15 años. Ella es muy sano, ¿verdad? Sí. A los 22. ¿22 años? Obvio. ¿Pero por qué tan tarde? Porque perdí mi virginidad a los 14. Ah, qué rico, muy bien. Yo, a los 5. ¡Qué rico! ¿Es de chirris? ¿Es de chirris? ¿A los cuántos años? 4, 5. Ay, chiquito. Ándale. ¿A qué edad te empezaste a masturbar? Apenas, hace como... ¿Con el globo o qué? Sí. 18 años. ¿Por qué tan tarde? Porque soy muy inocente. A lo... Desde que era muy niña. ¿Como a qué edad? ¿Y eso fue hace mucho o hace poco? No, ya hace mucho, ya llovió, ya se secó. ¿A los cuántos años te empezaste a masturbar? No, todavía no. No soy ni casada, no tengo hijos. Pero para eso no se necesita estar casada. No, no quiero. ¿Cómo así, pero no? Se te va a echar a perder. No, que se pierda, pero todavía... ¿Te echo una mano? No, gracias, así dejo. Y a los 6 y con mis primas también. ¡Saludo a las primas! A los 12. ¿Y por qué tan tarde? Pues así fue. ¿A los cuántos años te empezaste tú a masturbar? No me masturbó. Desde los 13, yo creo. ¿Y por qué tan chiquito? Pues de que descubrí que tenía algo ahí. Dije, ¿quién es? Vamos a conocerlo, ¿no? ¿Y tiene nombre? Spilemon. ¿A qué edad te empezaste a masturbar? No. No le dejo eso. A los 10 años. ¿A los 10, de verdad? Eso lo vi. ¿Y cómo le hacía? ¿Cómo? ¿Cómo me acomodaba? Pues ahí está. ¿Y tú a qué edad empezaste a masturbarte? Para Nocturnino, la supermana. Adiós. A ver, Paula, una pregunta que te viene como anillo al dedo, Paulita. Que viene al caso, dejémoslo así, por favor. Ándele, no se me haga ándele. Mi sobrina se masturba desde los dos años. Ahora tiene ocho, pero cada que ella está viendo en la televisión o en la escuela comienza a masturbarse. Mi preocupación es enorme, ya que conforme va creciendo, ¿cuál es el riesgo de que alguien pueda lastimarla al verla, no? Que pueda aprovecharse de ella. Claro, pero me sorprende que seis años, ¿no?, de esto, y no sé si ha habido una manera de aconsejarla, no culpabilizar ni castigar, pero al menos recordarle que esto es una cosa que se hace en privado, ¿no? O sea, como, es más bien de respetar el espacio, pero sin castigarla ni condenarla. Entonces, pues, nunca es tarde para hacerlo, que empiece a decirle que está bien que conozca su cuerpo, pero que el lugar no es el indicado, un lugar público a la vista de todos, ¿no? Claro. Dice Adrián Oliva, toda la gente que nos hemos formado estereotipos de parejas, deberíamos de dejar esos estereotipos. Sería mejor que todos hagamos más normal a las parejas gays. Es lo mismo y a veces está mejor. Solo a veces, en algunos casos, pues, en todas las sexualidades hay buenos, malos, gente con vocación para pareja, gente no. Diana dice, qué guapo está ese negrito. Ándale. Luis Porcel, Paula, mándame un beso, porque me quedé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria de la Minada. Hombre, merece muchos besos. Muchos besos. Pocos se quedaron. Cali Maldonado Negro, manda un saludo a Tamaulipas, guapérrimo. Hasta Tamaulipas, abrazos, besos y buena onda. Jesús Aguilar, doctora, yo sí le pongo casa, porque es la doctora más sexy de la televisión. Yo empiezo con sí ponerle. Oye, pues si casa tiene, lo que quiere es que le pongan más. Pero mire, él ya le dijo que usted hace buen caldo, porque dice, no importa la edad, soy joven, pero aguantador. La doctora hace buen caldo. Digo, Mari Carmen Soliza, ¿sabía que Anonymous publicó que en los libros de texto de la SEP impreso en mayo del 2012 ya aparece Enrique Peña Nieto como presidente de México? Híjole, pues, ¿qué son Nostradamus o qué? Hay que verificar eso, ¿no? Hay que verificar eso. Una pregunta más para la doctora. Supermana, por favor, pasa. Por favor, a ver, a ver, ¿en qué podemos unir esfuerzos la doctora y usted? Ah, pues no sé, lo que quiera doctora usted, ¿qué posición se sabe? Yo también. ¡No! ¡No, no, 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 no! Mira, Antonio Martínez, supermana, los veo todos los días. ¿Puedes ayudarme con la masturbación? Y ayuda Horacio también. ¿Cómo? Así dice él, te lo juro. Samuel Morales, doctora. A ver, a ver, ¿cómo qué? ¿Me ayuden a mí y a ti? Que yo te ayude a ti y que lo ayude a él. ¿Pero aquí al aire o cómo? ¿Por qué no hacemos un trío? No, pero, pero eso se llama cadena de favores. Se llama el candelabro, es una posición muy complicada. No, el candelabro es peor. Bueno, ¿qué más? Samuel Morales, doctora, yo puedo acompañarle, puedo ser su pareja de esta noche o de toda la vida. ¡Qué bonito! Dice Rosa, hace poco noté que tengo verrugas en los labios mayores de la vagina y en el monte de Venus. He escuchado que eran un síntoma de papiloma humano, ¿es cierto? Es muy probable que lo sea, pero tiene que revisarse, ¿no? O sea, sí, se manifiestan así. A veces se manifiestan, a veces no, a veces como que tardan tiempo en asomar. Son los condilomas, pero mejor que se vaya a checar para que no estemos adivinando. Vamos a un corte y regresamos para hablar de espectáculos. Y tenemos desde Gallola, muy bien, bravo. ¡Bravo!